Desde que comienza el día, al tomar el volante, encender el motor y al iniciar el camino, los choferes se encomiendan al santo patrón de los conductores y transportistas, Sebastián de Aparicio. Antes de dedicar su vida a Dios, el Beato fue un importante hacendado y comerciante afincado en Puebla de Los Ángeles. En 1521 la minería se convirtió en una prioridad y las exploraciones mineras fueron más importantes que las militares. Fue entonces cuando comenzó a fabricar carretas y también se dio a la tarea de abrir caminos, los primeros en la República Mexicana, donde actualmente el transporte público y de carga transitan todos los días. Es común que muchos de ellos lo hagan con un rosario o escapulario en el retrovisor, incluso algunos de ellos lo llevan en el parabrisas. A los 70 años Sebastián ingresó como hermano franciscano en Puebla, donde recolectaba en carreta donativos y limosnas para los pobres y para el convento. Falleció el 25 de febrero de 1600. Su cuerpo se encuentra resguardado en la iglesia de San Francisco, en una capilla instaurada en su honor y se le conmemora en la fecha de su deceso. Es en esta parte del lado derecho de la iglesia de San Francisco donde cada fin de semana existe bendición de vehículos. Las y los conductores llegan, los forman y ya el párroco hace lo propio. Situación que únicamente existe en San Miguel del Milagro. Al interior del templo existe un área donde está a la venta los rosarios, llaveros, estampas que acompañan a los conductores en el camino. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para hacer noticias Andrea Casco.